muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy 29 de octubre del 2024 aunque no te guste ciro y te aguantas porque esta es la verdad los ministros son unos ridículos y corruptos ahora sí que esto no le gustó para nada a ciro quien el mismo ex ministro arturo saldiva lo hace rabiar en su propio programa y a la cara le grita las porquerías del poder judicial esta entrevista pues se puso candente pues como ya es costumbre cuando se presenta el ex ministro arturo saldiva pues a veces tiene sus choques sus fricciones en el intercambio de ideas con ciro gómez leiva y pues esta vez era por lo mismo como siempre ciro defendiendo con uñas y dientes a capa y espada al corrupto poder judicial a lo que el mismo ministro arturo saldiva pues le grita las porquerías del poder judicial sobre todo ahorita que el ministro que arranca presentó una controversia para tirar abajo la reforma al poder judicial a lo que el mismo ministro arturo saldiva pues termina explicándole por qué esto es una ridícula vamos a escuchar esa entrevista para todos ustedes bien que se ha pronunciado así sobre una reforma puede votarla de manera neutral e imparcial a ver es es casi obvio cualquier niño de primaria decía la vez pasada que escuche lo que dicen los ministros y después ellos van a resolver sobre esa reforma que han descalificado de todas las maneras posibles que se han ido un paro la corte también estuvo en paro no lo olvidemos entonces van a manifestarse y luego son imparciales una ministra que sale cinco minutos por cierto a una marcha diciendo el poder judicial no va a caer no va a caer y luego sale y vota esto es un ridículo absoluto es un activismo político de la corte no está actuando como tribunal constitucional está actuando como un actor político deshonrando la función que la constitución le da y esto es mi punto de vista y en nada contradice lo que yo sostuve como ministro que todos mis votos hasta hoy los puedo seguir sosteniendo yo me quedo con la pregunta sé que es una hipótesis quizá la vemos semana la próxima en dos semanas quién le diría que no a la suprema corte justicia si una mayoría de ministros resuelven en el sentido del proyecto del ministro gonzález alcantara cuando si es que la corte le va a decir que no si es que la corte resuelve en ese sentido por la mayoría calificada ya ya se ya será cuestión de platicarlo en ese momento ahora lo que tenemos es un proyecto que la corte tendrá que analizar y tendrá que votar en el sentido que ellos les consideren y ellas más adecuado ojalá lo hagan con responsabilidad ojalá lo hagan conforme a derecho y ojalá lo hagan como juezas y jueces constitucionales y no como activistas políticos un proyecto que esta mañana aquí en este espacio el ex presidente de la suprema corte justicia especialista en la materia arturo saldívar califica de pieza política interesada y de ridículo absoluto arturo si ridículo en el sentido de presentar un en un proyecto donde sacan de la jugada los ministros y ministras porque presentan su renuncia hoy para llevarse su haber de retiro invalida todo lo demás y en un asunto donde tienen interés personal y basta ver cualquier entrevista discurso las manifestaciones en que el ministro ponente estuvo con su cachuchita muy efusivo y ahora invalida una una norma que para poder un juez invalidar una norma tiene que ser neutral tiene que ser imparcial esa es la independencia judicial la corte no está siendo independiente este asunto le correspondería decidirlo al poder constituyente revisor de la constitución no a la corte este asunto en particular estoy haciendo énfasis porque luego se sacan votos que yo tuve en la corte que siempre estuve en minoría por cierto asuntos delicados de derechos humanos entonces si a la mayoría de la corte no le parecía relevante a pero no se metan con nuestro poder judicial con nuestros cotos de poder con nuestras redes de nepotismo porque entonces si nos ponemos por encima de la propia constitución bueno manuel yo yo le le haría una pregunta ministro este proyecto de votarse como se vote para ser digamos obligatorio independientemente de lo que opine la presidenta tendría que ser ocho votos si tendría que ser no menos tendrá que ser con ocho votos y habrá que esperarse pues bueno ante esto pues desatan de que supuestamente el ministro que arranca ahora si como se tocan los intereses del poder judicial que son los salarios super excesivos y exorbitantes de medio millón de 700 mil pesos también y hasta de 350 mil pesos no solamente eso sino hasta las pensiones millonarias que se llevan estos corruptos del poder judicial y si algo claro el ex ministro arturo saldiva o sea que casualidad ahora si ya renuncio pero dejo y tiro esto y que también esto no se apruebe pero que no se toquen nuestros sueldos eso si ahorita que nos vamos por eso renunciamos entonces eso habla del nepotismo lógicamente habla de la corrupción que hay dentro del poder judicial y también se habla de lógicamente de que toman partido político porque esto es político esto es ya un movimiento político y no con fines de impartición de justicia donde debe de prevalecer como bien ustedes lo escucharon el equilibrio o un balance entre la situación que se está presentando ante todo esto pues menciona manuel feregrino el palero de ciro gómez leiva que independientemente de lo que diga la presidenta con cuántos votos se hace válido con ocho y porque dicen independientemente de lo que diga la presidenta y esto es importante para todos los que nos están viendo porque luego hay dudas entonces si pueden tirar abajo la reforma puede judicial lo está diciendo el ministro arturo saldívar la van a tirar abajo con ocho votos porque van a votar en contra no digo el ministro arturo saldívar dijo ojalá y lo que estén planteando lo hagan con fines no políticos sino de manera imparcial y de manera responsable de acuerdo a la constitución con cuántos votos se puede validar con ocho votos pero vean cómo son astutos porque dice todavía manuel feregrino independientemente de lo que diga la presidenta porque saben que aunque pasen sus ocho votos ahí vamos con esto aunque pasen sus ocho votos que ya sabíamos de por sí que esto lo está haciendo que arranca para que todo el poder judicial con norma piña pues voten a favor de tumbar la reforma puede judicial pero aún ellos hagan eso de todos modos por eso dice manuel feregrino independientemente de lo que diga la presidenta porque la presidenta basándose en la constitución ya lo dijo nadie puede echar para atrás la reforma al poder judicial ellos ahorita están haciendo un show como dicen solito los tocan solito lo bailan y los medios sayoteros le están dando la importancia que no tienen porque la reforma al poder judicial ya no es reforma ya es una ley está en la constitución y la presidenta dijo que no se va a quitar del diario oficial de la federación esto sigue el INE igual ya reanudó procesos ordenado también por el propio tribunal electoral esto el primero de junio del 2025 los mexicanos y mexicanas van a elegir a los juzgadores y juzgadoras en méxico a través del voto popular nadie lo va a detener y la presidenta no va a estar en desacato porque ya lo dice el artículo 61 y se ha explicado muchísimas veces ninguna iniciativa o reforma a la constitución puede ser amparada en este caso por el poder judicial y menos una reforma al poder judicial porque entran en conflicto de intereses y la excelente la intervención del ex ministro Arturo Saldiva donde le grita la cara que es o quien es el poder judicial que realmente se ve y todos los mexicanos nos damos cuenta de lo corrupto que es y como quiere utilizar las leyes o el derecho o según el estado de derecho a favor de ellos a favor de sus intereses manipulando tergiversando e interpretando a su beneficio la constitución cuando la ley pues ya es muy clara y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este video de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos juntos hacemos historia juntos damos voz al pueblo e informa 24 gracias a todos ustedes por acompañarnos y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes